Les traigo la narración de una leyenda hecha por una abuelita y el título es Tohuat y la lluvia. No te duermas, ¿eh? Escuchá que viene otro cuento. Dicen que antiguamente la lluvia era un hombre de agua que vivía en la tierra. Por eso todo estaba siempre bastante inundado. Un día lluvia hizo una fiesta. Preparó cantidad de alhoja, que es la cerveza de algarroba que se hace en el chaco, y aprovechó para invitar a todos sus conocidos. No faltó nadie, pero Tohuat se apareció vestido con ropa rota, vieja y encima sucia. Todos sabían que Tohuat era muy rico. Por eso lluvia, al verlo tan mal vestido, lo tomó como un desprecio. Dio patadas en el piso, insultó a Tohuat de arriba a abajo. Pero Tohuat no tenía intenciones de ofenderlo, así que corrió a su casa y se cambió de ropa. Cuando volvió, había que verlo. Estaba hecha una pinturita. Todas las mujeres suspiraron por él y a lluvia le dio celo. A la primera distracción de Tohuat, lluvia le tiró un rayo. Y el rayo retumbó en el aire y partió un árbol. Tohuat, por suerte, lo había visto de reojo y lo esquivó. Sin saber qué bicho le había picado a lluvia, Tohuat entendió que tenía que defenderse. Agarró una rama de árbol, la convirtió en un rifle y le tiró dos balazos. Lluvia esquivó las balas, montó en su mula y muy asustado salió al galope. Detrás iba Tohuat, meta tiro y tiro entre los charcos. Al fin, lluvia se trepó a un árbol con mula y todo. Y desde la punta de la copa, pegó un salto que lo hizo llegar hasta el cielo. Allá se ha quedado lluvia desde entonces. Y como sigue con miedo a Tohuat, no para un momento. Y va de acá para allá, montado en su mula mañera. Cuando la mula patea, son los truenos. Cuando sacude su poncho de flecos larguísimos de agua, no se empapa. Y cuando asoma los ojos, se forman los relámpagos, que son reflejos de su mirada terrible. Y ya se ha quedado. Soy saludable, Pero ahora hemos habido la respuesta Este nos habla Entonces los ¡Yuyajarse Vou! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. 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 Bueno, para hablar, o sea, un poco lo va a explicar Micaela Camino, la doctora en Biología de la Conservación. Bueno, ella en los audios nos va a estar explicando un poco de forma sencilla de qué se trata esto de la reforma a la ley de bosques y, bueno, cosas que pasaron. Bueno, para hablar de esto tenemos que recordar que existen leyes nacionales y leyes provinciales. Las leyes nacionales tienen más peso, o sea, más poder, y las leyes provinciales deben adecuarse a las nacionales, ¿sí? Entonces una ley provincial o un decreto nunca puede contradecir una ley nacional. Y ninguna puede venir en contra de la constitución nacional, que es la máxima autoridad en leyes. Buenas tardes. Mi nombre es Micaela Camino, soy bióloga, doctora en Biología. Y primero que nada quiero aprovechar este espacio para mandarle un abrazo muy grande a todas las personas que están escuchando. Y muy especialmente a las personas que nos conocemos y que hace mucho que no puedo andar por allá. Pero que siempre, siempre me acuerdo de ustedes y espero pronto sí poder estar yendo y saludarles. Así que primero que nada eso. Bueno, segundo, contar sobre la ley de bosques. La ley de bosques, que le llaman así, es una ley nacional. Y para hablar de esa ley, por ahí primero hay que hablar de las leyes en general. Hay muchas leyes en el país y en la provincia y en todo el mundo. En la Argentina las leyes nacionales tienen más poder que las leyes provinciales. Son más fuertes. Las leyes provinciales tienen que adaptarse y ajustarse a lo que dice la ley nacional. Y a la vez, la ley nacional tiene que adaptarse y ajustarse a lo que dice la constitución nacional y los tratados internacionales. Por ejemplo, el tratado de derechos de los pueblos indígenas, que es el OIT 169, tiene mucho peso. Y vos no podés sacar una, como nación argentina, sacar una ley que contradiga ese tratado. Ni que contradiga la constitución nacional. Ni que contradiga la constitución nacional. Si no son nicer, para hablar de los padres,割ace a lo que dice la constitución internacionales, Y en la ley de bosques, tienen que adaptarse a lo que dice la ley nacional, marsel provincial, que solo son favoritas específicas y a lo que sucedió. Como la ley ac Sepulenta, lo que dice la ley de bosques nativos y a la ley de bosques de las leyes nacionales. Esta es este provincial. Gracias por ver el video. Bueno, resulta que la ley de bosques surgió ahí por el año 2008, creo, y más que nada a partir de la preocupación de que los desmontes eran muy muy fuertes, muy rápidos y muy grandes, sobre todo en la zona chaqueña de Argentina, y medio que nos estábamos por quedar sin monte, a la gente le desplazaban, algo que todavía en realidad ocurre, pero bueno, en ese momento era muy muy rápido como estaba pasando, y a la gente le desplazaba, le obligaban a dejar sus casas para que pueda avanzar la producción agroindustrial, la gente que vivía en el monte. Entonces, por esa preocupación se busca detener el avance de lo que nosotros llamamos frontera agropecuaria o agrícola, que en realidad se refiere a cuando meten topador a todo y después queman y no queda todo pelado, eso sería desmonte, no es sacar un poste, dos postes, eso no se considera desmonte, sino el topado completo. Eso se buscaba detener y se buscaba la manera de que los bosques se conserven en el tiempo. conservar no significa que no se tocan los bosques, sino que se tocan, se usan, pero tienen que durar a lo largo del tiempo, para que vengan los hijos, las hijas, nietos, nietas, y puedan seguir teniendo los bosques, los animales, los frutos, las aguas, y bueno, el territorio. Entonces se buscaba detener eso y sale la ley de bosques con ese fin, entendiendo a los bosques como algo que hay que cuidar, de algún modo, como nación argentina. El hijo el pobre transpirando preparó su puta larga y su loco corazón y picó, 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 picó. Y ya está en plan de decoración. Desde 2007 y 2008. En la vida de los bosques, la gente se solitaria, y lo que ocurrió en el primero y el segundo 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 y el segundo. Encontente para que el hijo el hombre se situaba en un salario y el segundo y el segundo. La charme donde la gente tiene que darme un greatly de base, donde la gente está en calidad del mundo y viene una esfera de LH, y a otro lado, cuando la gente está en calidad ha sido que la gente está en la mejor manera. Y en realidad, quedó la gente la gente en la que nos da a buscar la gente que nos da la mejor manera. Y en realidad, llegamos a visitar El El tema del tema es una pasión de las cosas que nos van a hacer. Ahora, en este momento, nos vemos que nos vemos en el próximo momento. Y yo me estoy bajando, todo esto y yo voy a tener una rota de las dudas de yo me Para que estén tranquilos, todos juntitos, jugando al ramponete Es sencillo, mirando la pantalla, nunca te quejes y nunca dirás basta Es la clave del extón La clave del extón La clave del extón La clave del extón ¿Juráis con honor y patriotismo defenderlos cuando ellos quieran? Sí, 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 sí La clave del extón Es mantenernos dormidos La clave del extón Es que estén tranquilos Todos juntitos, poniendo basura Mirando la pantalla, llorando la novelita Es... La clave del extón La clave del extón La clave del extón La clave del extón El extón Éxito 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 su paz. Esos fueron algunos de los audios de Micaela Camino y Rubén traduciendo para la comunidad. Hablando un poco de la ley de bosques, en un momento se dijo que se pintan de colores, es como un semáforo. Está el verde que te permite hacer cosas, el amarillo que dice, bueno, tenés cuidado y el rojo que no podés hacer nada. No es que no se puede hacer nada, sino que no se puede desmontar y hacer otras actividades. Entonces lo que se está buscando es cambiar esas categorías, pero hay una cuestión que fue declarado en la parte amarilla del departamento Güemes, eso no se puede cambiar a verde, digamos. Se puede pasar a rojo, pero nunca hacia abajo, digamos. Tiene que ser, no puede ser regresivo, digamos. ¿Se entiende? Eso es para explicarles, en el mapa del Chaco hay tres colores. Como para el sur, está el color verde que justo coincide un poco con el cambio de uso de suelo que se hizo. Y también donde fueron las grandes inundaciones, si ustedes se acordarán, el año pasado. Bueno, después estamos acá en Güemes y Almirante Brown, que sería lo fuerte de Tacopozo, Fuerte Esperanza, por ahí. Que estaríamos en amarillo. Donde se pueden hacer actividades, se puede hacer aprovechamiento con un plan de manejo, bien hecho, digamos. Se puede hacer turismo, apicultura, todo cosa que vayan de la mano con la naturaleza, digamos. Que uno pueda aprovechar sustentablemente los recursos para nosotros y para los chicos que hoy están escuchando en la radio, que van a hacer un cuento. Bueno, que ellos puedan seguir viendo un tatucarreta o un puma, o las huellas de los chanchos, o a los chanchos de monte. Que vean, que o sea, que conozcan lo que es el monte, digamos. Eso es lo que se busca, que quede ahora para nosotros usar y para nuestros nietos, nuestros tatarañetos. Bueno, vamos a ir a un cuento de Nadia, nuestra compañera, que ahora ella está con un examen virtual. Entonces no nos pudo estar acompañando acá, pero nos mandó unos audios, que es una leyenda. Y acuérdense que presten atención que está el concurso para ganar la remera para el curso de la promo año 2020. Tienen que hacer un dibujo y una historia y dejarlo en la casa de los hermanos maristas. Lo pueden traer al Turco Comunicaciones y en la escuela Cacique Francisco Zupaz, en el paraje El Sapo. Y ahora estamos viendo también si se puede dejar en la escuela El Toba. Entonces todos los que tienen dibujos lo van y lo dejan ahí. Vamos a ir a un cuento, escuchando a la Nadia. El sol, la luna y los cazadores El sol era un señor con necesidad de flechas. Un día dijo, me voy a convertir en un pez para conseguir flechas. Y así fue. Se fue a un río, en cuya orilla vivía un pueblo de cazadores que usaban flechas y arcos. Las mujeres del pueblo siempre iban al río a buscar agua. El sol llegó, se zambulló y se convirtió en un dorado grandote. Así aguantarían los flechazos. Enseguida vinieron las mujeres y vieron al dorado grandote que estaba nadando allí, muy cerca de ellas. Las mujeres sacaron agua y regresaron rápidamente para avisar a sus maridos lo que habían visto en el río. Los hombres salieron corriendo con arcos y flechas. Cuando llegaron, todavía estaba el pez grandote. Contentos decían, qué suerte que tenemos, allí está todavía. Y le empezaron a tirar flechazos. Cada vez que recibía uno, se movía un poco. Cuando le resultó difícil moverse, se fue a la parte más profunda, llevándose muchas flechas. Los hombres quedaron parados mirando cómo se llevaba sus flechas. De esta manera, el señor sol consiguió la flecha que tanto le hacían falta. El señor luna, como era vecino y amigo del sol, vio que el sol había conseguido flechas. Se acercó a su amigo y le preguntó, ¿Cómo hiciste para conseguir flechas? El sol le respondió, tuve que convertirme en un pez grande, en el río donde las mujeres de los cazadores siempre sacan agua. Allí me tiraron flechazos. Aguanté y aguanté hasta que conseguí las flechas que necesitaba. Luego me escapé hacia la parte más profunda. El señor luna, al escuchar lo que dijo su amigo, quiso hacer exactamente lo mismo, porque él también tenía necesidad de flechas. Decidió entonces convertirse en pez. Su amigo sol le dio un sabio consejo, No permitas que te carguen muchas flechas. Después de cada flechazo, tienes que moverte un poco y probar si es que vas a poder escapar rápido. Entonces el señor luna se fue al río y se convirtió en un dorado grandote. Al rato vinieron las mujeres a buscar agua y vieron que estaba el dorado grande otra vez. Por eso volvieron rápidamente a avisar que el pez estaba allí. Los hombres, con sus arcos y flechas, partieron hacia el río y empezaron a tirarle flechazos. Pero la luna no cumplió el consejo que su amigo sol le había dado. Y cuando tuvo muchas flechas y quiso escapar, pero ya no podía moverse, entonces los cazadores lo agarraron y lo llevaron para comerlo. Su amigo sol estaba esperando, muy preocupado. Cuando pasó el mediodía, se dio cuenta que le había pasado algo. Esa noche se convirtió en un perro para seguir su olor y poder encontrarlo. Así fue que siguiendo las huellas y el olor llegó hasta el pueblo donde lo habían llevado. Allí vio mucha gente que comía y dejaba los huesos tirados por todas partes. El señor sol los amontonó y cuando tuvo a todos los tiró para arriba. Por eso hoy la luna está arriba y es del mismo color que los huesos. Y colorín colorado, esta leyenda se ha terminado. la luna está arriba. La luna está arriba. Gracias por ver el video. Por lo menos yo tengo que hacer esto. Yo tengo que cambiar de lado a mí, y aquí tengo que terminar el Cineco con el Dio. Así que, tuvimos la vacuna para hacer las zonas, como quedan estas zonas, porque no tenemos que ir a las vacas. No tenemos que ir a la vacuna, en las vacas y vamos a que esta vaca. Cuando nos vemos, ya tenemos que estar poniendo 5 Mün 6, lo dejo aquí, que es muy interesante y es una de las palabras de la música que se apuesta a jugar, pero el niño no se apuesta. Y lo que se trata de la música, es una música que vive en una música, es una música que nos apuesta la música, y el niño se apuesta de trabajo y se apuesta la música a jugar. Y el niño se apuesta al ser humano. Y el niño se apuesta a ver, que no se apuesta a ganar de ellos. Cuando nos pasan las dos cosas, eso es lo que nos da. que brilla en el cielo, nuestra estrella brillando en el cielo. Bueno, me acaban de mandar fotos y videos, hoy en Resistencia se está haciendo una bicicleteada por el Día de la Conciencia Ambiental, bueno, con carteles, respetando el distanciamiento, el tapabocas, y bueno, se está haciendo una bicicleteada por el centro, y bueno, hacen todo un recorrido como para visibilizar también el hecho de la ley de bosques, las quemas indiscriminadas que se están haciendo, bueno, otra temática es el tema de los chanchos, la factoría de chanchos que quieren implementar en algunos lugares, que va a traer aparejado desmonte para siembra de monocultivos, o sea, recordemos que monocultivo es un solo cultivo, por ejemplo, soja, o puede ser un monocultivo que sea un árbol también, como el kiri, bueno, en este caso van a plantar seguramente soja y maíz para alimentar a los chanchos, lo malo es que tiran veneno y desmontan y tiran veneno, después esa tierra no sirve, y también envenena la carne, porque son productos que pasan de un tejido a otro tejido, digamos, o sea, que lo come, el chancho come la soja envenenada, y nosotros comemos el chancho, o los chinos comen el chancho, porque para allá se va a mandar, pero ya están consumiendo ese veneno en la carne, digamos, es realmente bastante peligroso, digamos. Eso era como para comentarle lo que está pasando en resistencia, Bueno, vamos a seguir con Micaela, vamos a pasar a unos audios más, así vamos enterándonos de la temática del día de hoy, que es la conciencia ambiental y la ley de bosques. Estentable es lo que llaman aprovechamiento forestal, silvopastoril, turismo, como apicultura, investigación científica, y esos usos que no son topados completos. Sin embargo, y muy lamentablemente, muchos de los bosques que fueron pintados de amarillo en ese momento por la provincia de Chaco, sí han sido topados, o se hicieron aprovechamientos forestales o silvopastoriles, donde no fue sustentable, o sea, nos mintieron, porque nos dijeron que era sustentable, pero al final quedó sin árboles, quedó sin frutos, quedó sin animales de monte, quien tiene ganado queda sin forraje el ganado, quedó mal hecho. Eso no fue sustentable. Y bueno, es el problema con el amarillo, pero la ley de bosques tiene, o sea, si estuviese bien aplicada, nos permitiría conservar los bosques. El problema es que se aplica mal y se terminan sacando los bosques que no se tendrían que estar sacando. Otra cosa importante que decía la ley de bosques es que hay plata para conservar los bosques. El 0,3% del presupuesto nacional, o sea, de toda la plata que recauda la nación, el 0,3% tiene que ir a las provincias para que ayuden a, para que implementen, no para que ayuden, para que implementen la ley de bosques. En la provincia de Chaco, la oficina de bosques es la encargada de eso, de implementar la ley de bosques, y lamentablemente, por información oficial de ellos, hemos podido ver que los fondos no han llegado a las comunidades campesinas de pequeños productores o de comunidades indígenas, que son quienes realmente conservan el bosque, sino que han ido a parar justamente a esos usos del bosque que no son sustentables y que son, de algún modo, desmontes encubiertos. O sea, no parecen desmontes, pues no vienen con topadora, pero cuando querés acordar, se perdió todos los árboles. Sabemos las cosas que pasan en el interior, digamos, de que por ahí las comunidades no siempre están de acuerdo cuando se sacan los árboles de esta manera, o mismo las familias campesinas no siempre están de acuerdo y se van generando problemas, y todos esos problemas que se generan como resultado de estos malos usos también son ilegales, porque cuando se hacen este tipo de cosas hay que hacer estudios de impacto, hay que ver que a la gente no le perjudique y no hablar con una o dos personas nomás, sino de verdad hacer un trabajo con la sociedad, con la comunidad o con las familias de la asociación campesina, o si no están asociadas con las familias vecinas, y ver entre todes cómo se usan esos bosques. Pero muchas veces eso no ocurre, y peor aún, como les cuento, los fondos, la plata, se pierden y se va a otros usos y no allá al bosque donde tiene que llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y desde el 2012 al momento han aprobado más y más proyectos que me surgen dos preguntas. Al momento, ¿cuánta plata ya entró de nación para conservar los bosques? Y otra pregunta que también es válida sería, ¿dónde ha ido a parar? 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 Por eso se muestran, como se le uniría a los principios de la provincia de Cali, por ahí se le hubiera Doya, porque en el libro de Vágeno, se le hubiera el Pedro de Patria, y él había un proyecto de Adh� o Salinas de Cali. Por eso la gente se le hubiera en el Provincia de Cali. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si los bosques son de alto valor de conservación, y en esos bosques los únicos que pueden hacer aprovechamientos y ese tipo de usos son pequeños productores campesinos, familias indígenas, comunidades indígenas, no puede venir alguien de afuera y usar, porque esos bosques son para conservación y se pintaron de rojo. Después, otra parte, se pintó de amarillo, ese para uso sustentable, y ahí quedó como que quedó menos claro quién podía usar y quién no, medio que puede usar cualquiera que llegue, pero para uso sustentable, no puede topar, en teoría, así dice la ley. Y después, en el verde, se habilita el topado completo, pero no es que en el verde, que se pinta de verde, no se puede conservar o no se puede usar sustentablemente, se puede también, pero también si vos querés topar en los montes pintados de verde, se puede. Lo mismo en el amarillo, no es que no se puede conservar, se puede conservar o, si vas a usar, que sea sustentable. Y sustentable es lo que llaman aprovechamiento forestal, silvopastoril, turismo, apicultura, investigación científica, y esos usos que no son topado completo. Sin embargo, y muy lamentablemente, muchos de los bosques que fueron pintados de amarillo en ese momento por la provincia de Chaco, sí han sido topados, o se hicieron aprovechamientos forestales o silvopastoriles, donde no fue sustentable. O sea, nos mintieron porque nos dijeron que era sustentable, pero al final quedó sin árboles, quedó sin frutos, quedó sin animales de monte, quien tiene ganado queda sin forraje el ganado, quedó mal hecho. Eso no fue sustentable. Y bueno, es el problema con el amarillo, pero la ley de bosques tiene, o sea, si estuviese bien aplicada, nos permitiría conservar los bosques. El problema es que se aplica mal y se terminan sacando los bosques que no se tendrían que estar sacando. Gracias. 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 la radio delildo 1.9 Grande la radio del Complejo Educativo Cacique Francisco Supaz, U PGP número 52. ّ. Ahora, eh. nos vamos a mandar un saludo a Ezequiel Pintos, lo están escuchando desde el Parque Provincial Loro hablador, eh, bueno y los vecinos del Loro hablador también, eh, bueno, tienen una antena y tienen internet ahí en dos lugares. queríamos saludarles a los chicos del Oro Hablador con un cuento que es la leyenda de la risa del hornero y el origen del fuego y también invitamos a Ezequiel cuando quiera hacer un temita musical y mandar porque es un buen músico acá le pasamos el audio del tema musical bueno vamos a la leyenda la leyenda de la risa del hornero y el origen de fuego te vamos a contar una historia es un mito muy especial que habla de una delicada ave la cual conocemos bien es pequeña de un color café claro que cuando canta parece que está riendo así hablo del hornero es una ave conocida también con el nombre de aloncito este lindo pajarito desde que apareció en nuestro planeta, es un trabajador incansable, arquitecto de hermosos e inigualables nidos, que con paciencia y amor va dando forma, pero así, tanto como le gusta trabajar, disfruta mucho pero mucho el reír. Y estas ganas de reír son las que nos van a llevar a esta historia. Se dice que hace mucho, muchos años atrás, cada vez que los animales hacían fiestas, no invitaban al hornero, porque pensaban que se podía reír de ellos. Entonces marchaban silenciosos esperando a que el risueño pájaro no escuchara sus pasos por los bosques. Cierta vez Itospazla, también conocido como el hombre de fuego, invitó a todos los animales del bosque a su hogar para compartir una linda noche. Había una deliciosa cena preparada especialmente para cada invitado. Contentos estaban todos por asistir a la gran fiesta del hombre de fuego y se aseguraron de no invitar al hornero. Sin embargo, en el momento en el que pasaban con mucho cuidado por donde el ave había construido su hogar, al criquincho le dio una picazón en la nariz, intentó contener su estornudo, tapando su boca con las manos, pero no pudo más y estornudó. Que se despertó el hornero. Insistió tanto en ir con ellos hasta que la avispa aceptó que los acompañara. Pero le pidió que por favor no se fuera a reír, porque el hombre de fuego se enojaría mucho. Los animales tenían miedo, pues nadie quería conocer la furia del hombre de fuego. El Itospazla estaba sentado y cada uno de los animales le pasaba su olla. Él ponía de a una sobre sus rodillas y de este modo el agua de la olla no tardaba en hervir. El hornero estaba alrededor del fuego junto con los otros animales. El suri abrió sus alas tapando al hornero, temeroso de que se riera, aunque éste le había prometido que no lo haría. El hornero miraba asombrado al hombre de fuego, ya que éste tenía todo el cuerpo cubierto de llamas. Había un gran silencio en el lugar, cuando de pronto el hornero notó que este hombre de fuego tenía las partes íntimas cubierta con fuego. Entonces no pudo contener la risa. ¿Quién se ríe de mí? Ahora se va a quemar todo el mundo, gritó el Itospazla. Y comenzó a alargar fuego por todos lados. Todos huían. El fuego se extendió por todas partes persiguiendo a los animales. La tortuga alcanzó a meterse en el agua y el fuego le pasó por encima. Los demás corrían hacia el mar. El suri y la chuña fueron los primeros en llegar. Parecía que el fuego ya alcanzaba a los otros, pero también llegaron a tiempo y se metieron en el océano. El hornero tenía la culpa de todo eso, pero hasta hoy sigue riéndose. La tortuga se quedó en el agua, convirtiéndose en la tortuga marina. Antes la gente no tenía fuego, solo Itospazla lo tenía. Pero luego del incendio, el fuego quedó en los árboles. Si el hornero no se hubiera reído, no tendríamos fuego. Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, siguiendo la temática del día, vamos a seguir escuchando algunos audios de Mika y compartiendo un poco de información y algunos otros temas musicales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la provincia de Chaco, la oficina de bosques es la encargada de eso, de implementar la ley de bosques. Y lamentablemente, por información oficial de ellos, hemos podido ver que los fondos no han llegado a las comunidades campesinas de pequeños productores o de comunidades indígenas, que son quienes realmente conservan el bosque, sino que han ido a parar justamente a esos usos del bosque que no son sustentables y que son de algún modo desmontes encubiertos. O sea, no parecen desmontes, pues no vienen con topadora, pero cuando querés acordar, se perdió todos los árboles. Sabemos las cosas que pasan en el interior, digamos, de que por ahí las comunidades no siempre están de acuerdo cuando se sacan los árboles de esta manera, o mismo las familias campesinas no siempre están de acuerdo y se van generando problemas. Y todos esos problemas que se generan como resultado de estos malos usos también son ilegales. Porque cuando se hacen este tipo de cosas, hay que hacer estudios de impacto, hay que ver que a la gente no le perjudique y no hablar con una o dos personas no más, sino de verdad hacer un trabajo con la sociedad, con la comunidad o con las familias de la asociación campesina o si no están asociadas con las familias vecinas y ver entre todes cómo se usan esos bosques. Pero muchas veces eso no ocurre y peor aún, como les cuento, los fondos, la plata se pierde y se va a otros usos y no allá al bosque donde tiene que llegar. La ley de bosque se empezó a implementar hace más de 10 años y se perdieron millones y millones de pesos que podían llegar a las comunidades y familias campesinas y no están. Y bueno, eso lamentablemente sigue ocurriendo, pero no es lo que dice la ley. La ley tiene plata para las personas que conservan o usen sustentablemente sus bosques y también recibe plata a la oficina de bosques para ayudar a las familias campesinas e indígenas, supuestamente para ayudarlas a que se adapten en sus manejos y usos para mejorar sus producciones y su seguridad alimentaria. Pero esa plata la usaron para fortalecimiento institucional también, entonces tampoco funcionó. La ley tiene mucha naturaleza. La ley tiene mucha aleluya, que no hay más o menos, muchas especies científicas son los que son personas que nos ayuden a la belleza de la comunidad. Hoy llegamos a la bolca, pero cuando nos ayudamos a tener a extraño fuente, tenemos que ponerlo con mucha fuerza eso. Es que con nosotros tenemos que hacer un proyecto como 1 y que con nosotros nos ayudamos a hacer esto. Porque los amigos nos han defendido. Si hablan, nos pese a ello. Y si los amigos nos han servido a la escuela, nos han perdido nada más. Nos han perdido a las razas y nos han perdido. Y nos han escao y por otro lado, nos han dejado en este otro lado. Muchas gracias. Las tierras tienen que contribuir a incorporarlas al sistema productivo, o sea que las tierras tienen que ser productivas. Según la ley, las tierras se adjudican, paso previo a obtener el título, a quien ocupan o quieren ocuparlas y tienen capacidad de explotarlas agrícola o forestalmente. Esta es una ley, la ley de tierra es una ley más antigua que la de bosques y además es una ley provincial, mientras que la de bosques es una ley nacional. Las leyes provinciales tienen que adecuarse a las leyes nacionales, es decir, que la ley de tierras tiene que adecuarse a la ley de bosques. O sea que si yo quiero tener un campo y quiero solicitar el título, no necesariamente tengo que topar y sacar el monte, sino que puedo hacer turismo, puedo hacer apicultura, puedo hacer actividades productivas, inclusive de manejo o conservación, porque también son las otras cosas que financia la ley, y me tienen que dar el título, digamos. Es una interpretación muy técnica, digamos, de los técnicos de tierra y de bosques, el hecho de que si no saca madera no te dan el título porque no hacen mejoras, y bueno, todas esas cuestiones es un poco falso, digamos. Hay que informarse mejor, porque así es como llegan a convencer muchas veces a la gente, porque le dicen si no tienes para tener el título, tener que sacar el monte, en realidad ninguna parte de la ley dice expresamente eso, digamos, de tierra ni de bosques. Es decir, tenemos un desafío estar que se le fight a la ley de bosques, que aunque una ley de bosques son losứ de este trabajoalicho a la ley dice expresamente su ability, En el momento en que la gente se presenta en la página web y se presenta en la página web y se presenta en la página web. que están haciendo el rango de los los problemas. Si son los problemas con los problemas, si ustedes hacen dudas y están en laarea de los problemas de los problemas, vamos a ver de cuenta que están en la parte de ellos, porque no truco. En la parte de los problemas del problema, hemos de entender la parte de los problemas. Gracias por ver el video 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 Si tú Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video